¡Penny! 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 ¡Seldon! ¿Qué ocurre? Leonard está durmiendo. Gracias por informarme. ¡No! ¡Espera! Tienes que llevarme al trabajo. Oye, yo creo que no. Pero no tengo coche, ni puedo ir en autobús. Estarás bien mientras no te ates con una cuerda, ¿vale? ¡Penny! ¿No habíamos establecido que éramos amigos? Sí, Sheldon. Somos amigos. Entonces por eso invoco lo que creo entender que es parte implícita del compromiso de la amistad. Hacer favores. ¡Ay, Dios mío! Perdona, no me había dado cuenta de que interrumpía tus oraciones. Esperaré a que acabes. Gracias por llevarme al trabajo. Este es mi día libre, Sheldon. ¡Oh, bien! Entonces no tenías nada que hacer. ¿Llevas encendido un testigo del motor? Generalmente eso indica que hay que revisar el motor. Tranquilo, ya lleva encendido un mes. En realidad esa es una razón más para, bueno, revisar el motor. Sheldon, ¿está bien? Si estuviera bien no se habría encendido el testigo. Para eso puso ese testigo el fabricante, para que sepas que no está bien. Quizá el testigo esté estropeado. ¿Hay un testigo de testigo estropeado? ¿O? ¿Qué? Los estudios demuestran que realizar tareas como comer, hablar por el móvil o tomar café al volante son actos que reducen tus reflejos en la misma proporción que una copa de alcohol. ¿Llevas alcohol? Claro que no. Lástima. ¿Vas a ir por la avenida de Euclides? Ajá. Leonard siempre va por la de los Robles. Me alegro por Leonard. La avenida de Euclides es más corta y más recta, pero tiene badenes que incrementan notablemente el tiempo de recorrido, por lo que es una elección menos eficiente. Pero conduces tú. ¡Oh! Si no vas a aminorar antes de los badenes, retiraré mi objeción anterior. Una pregunta curiosa. ¿Sabes cuál es el nombre de calle más corriente? No. Pues tiene truco. Segunda avenida. Sí, cualquiera creería que sería primera avenida, pero casi siempre a la primera avenida se le acaba cambiando el nombre. Ya sabes, calle Mayor, Boulevard, Avenida Michigan. Leonard y yo solemos emplear el tiempo de desplazamiento en ejercicios mentales y en preguntas ingeniosas. Y también con juegos, sí. ¿Quieres jugar a algo? No. Oh, vamos, te divertirás. ¡Oh! Otro badén. Bien, digo un elemento y tú dices otro cuyo nombre empiece por la última letra del que he dicho yo, ¿vale? Empiezo. Flúor. Ahora tú dices radón, dejándome una N. Oh, muy inteligente, aunque es fácil. Vale, diré neón. Su símbolo es N. Y tú dices níquel, y yo digo litio, y tú puedes decir oro, yo digo oxígeno, y tú entonces dices osmio. Bueno, de modo que tú ganas porque ya no hay más con O. Lo has hecho muy bien, así que enhorabuena, has ganado. ¿Jugamos otra vez? ¿Qué tal si ahora guardamos silencio? De acuerdo. Perdona, pero encuentro tu temeraria actitud acerca del testigo del motor muy perturbadora. Abajo. Debo decirte que aunque tengo grandes conocimientos teóricos del funcionamiento del motor de combustión interna, no sé si seré capaz de realizar un diagnóstico. He dicho que te bajes. De acuerdo, lo intentaré.